Lo bueno es que hemos tenido muchas ocasiones de goles, hemos hecho muchas ocasiones de goles, hemos marcado 5 goles también y contento con la actuación ofensivamente, claro que luego tomando esta opción, defensivamente hemos arriesgado un poco, poco más que lo habitual, pero es la opción. Podemos siempre mejorar, está claro, y a lo mejor te digo que hemos arriesgado un poco, pero luego lo bueno es que ofensivamente hemos creado muchísimas ocasiones y lo importante hoy era ganar y meter, bueno, la opción siempre, siempre todo el mundo quiere que metamos 5, 7, 10 goles, pero al final no es así, lo tienes que trabajar, lo tienes que... y lo hicimos. No es solo saliendo en el partido, porque lo que están haciendo la semana lo están haciendo muy bien, luego tengo que tomar decisiones, los tres de arriba están jugando, pero vamos a tener muchos partidos y ellos, todos los jugadores van a tener la oportunidad de jugar, pero los tres de arriba estoy contento con lo que están haciendo, ¿sabes? Claro que podemos mejorar, claro que Cristiano, lo que queremos de Cristiano o que la gente quiere de Cristiano es que meta siempre 3, 4 goles, pero lo importante es que se ha creado en muchas ocasiones, ha marcado el sábado y bueno, marcará dentro de 4 días, ojalá. Depende de los jugadores a veces, ¿sabes? Y hoy hemos tomado la decisión de jugar un poquito más arriba, más ofensivo, nada más. Y luego claramente hemos arriesgado, porque ellos han tenido, no digo ocasiones, pero han tenido la facilidad de salir a contra... Contra golpes, sí, a veces fácilmente, pero bueno, era la opción y domingo es otro partido. A mí lo que me interesa es que cada vez que tenemos un partido y cada vez que tenemos que entrar bien en el partido, crear ocasión, jugar, verás el domingo. Ha jugado muy bien Isco el otro día y contento por su actuación, por sus dos goles. Y hoy, por ejemplo, ha salido Marco Asensio y jugó bien, y James también. Lo que intento y lo que nosotros intentamos todos los jugadores es dar el mejor cada partido, cada ocasión que nos presenta es hacer el máximo para ganar los partidos. Luego, cuando empezamos tres partidos jugando a veces una parte regular, bueno, nos puede criticar y es así.